Si vas a ver, son mi desoperación Procurar evidenciar que soy tu recurrente pensamiento Yo soy el sol entre las candidatas Paredes tristes de la piel Me perfumaban de un cico a mi almohada Cruje el horror de sus miradas Y me incluso en la piel la perversión De perseguirte aunque no quede la alfa La paternal sin nuestros rastros Y a cada día que la levantamos Después de haberse la proclamado Es pide a ti el empeñador Y así casi al botón Compañe el occhio y un diablo reloj de aval De ese temprano A mi aventura Y así casi al botón Y así casi al botón Y así casi al botón Se le hizo tarde Puede ser o no Tal vez no fuimos más Que no fuimos más Con la expresión pasional En el encuentro de los cuerdos No, 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 no. No, 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 no.